Hola chicos, vamos a aprender a resolver problemas de varias operaciones, pero visualizando, imaginándonos el problema. ¿De acuerdo? Mirad, vamos a empezar con este problema. Miguel ha archivado 25 sellos en cada una de sus cuatro carpetas, y aún le faltan 13 sellos por archivar. ¿Cuántos sellos tiene? Primer paso que tenemos que hacer siempre es localizar los datos, ¿verdad? Saber qué nos dice el problema. Nos dice que hay 25 sellos, que hay cuatro carpetas, y que le faltan 13 sellos todavía por archivar, ¿verdad? ¿Cómo se podrían estos datos relacionar entre sí? Pues la mejor forma es imaginándose el problema, ¿de acuerdo? Ponerse en situación. Mirad, no sabemos cuántos sellos tiene, ¿verdad? Esto lo desconocemos. Es lo que nos pregunta, ¿cuántos sellos tiene? Y luego nos dice, ha puesto 25 sellos en cuatro carpetas, y después de haber puesto 25 sellos en cuatro carpetas, tiene todavía 13 sellos por archivar. ¿Veis cuáles son las dos partes del problema, verdad que sí? 25 sellos en cuatro carpetas, es una parte, y la otra parte es que tiene todavía 13 sellos por archivar, ¿cómo pasa aquí? Lo veis, ¿verdad? Lo veis, ¿verdad? Las partes del problema. ¿Cuántos sellos ha guardado y cuántos sellos todavía le faltan por guardar? Pues vamos a ver cada parte. Si nos dice que son 25 sellos en cuatro carpetas, ¿qué operación habrá que hacer? Sí, señor. Una multiplicación, ¿verdad? 25 sellos por cuatro carpetas, y la multiplicación es muy sencilla. Cuatro por cinco, veinte, ¿verdad? Nos llevaríamos dos. Cuatro por dos, ocho. Y los que nos llevamos, cien. ¿Verdad? Cien sellos son los que ya ha guardado en álbumes. Son estos de aquí. Y si nos dice, tiene todavía 13 sellos por archivar, es decir, él ha puesto 100 y tiene 13 todavía por archivar, si tiene otros 13 por guardar, ¿qué será? ¿Qué operación será? Una suma, sí señor. El 100 que teníamos aquí, lo mandaremos aquí arriba, ¿verdad que sí? 100 y hemos dicho que es una suma, porque tiene todavía esos sellos por guardar. 100 más 13, ¿verdad? Y ahora es muy sencillo. 3 más 0, 3. 1 más 0, 1. Y nada más 1, 1. A la pregunta, ¿cuántos sellos tiene? ¿Qué responderíamos? Tenemos, tiene 113 sellos, ¿verdad? Resolver problemas no es difícil, pero hay que imaginárselo, como hemos hecho aquí, ¿vale? Cuando no lo vemos claro, nos lo imaginamos, nos podemos dibujar. ¿Cómo es el problema? Lo podemos hacer de la forma que queramos, pero sobre todo hay que pensarlo, comprenderlo y hacerlo. Y sobre todo ver si la solución es real, ¿verdad? Si nos dice que tiene 25 sellos en 4 carpetas, no podríamos hacer 25 más 9, no podríamos sumar sellos con carpetas, ¿verdad? Pues la próxima vez que hagas un problema, fíjate muy, muy bien. ¡Hasta pronto!